Calcio Los suplementos alimenticios a base de calcio son de gran ayuda para la conservación de huesos y dientes. La ingesta eventual de calcio es una medida que debe ser prescrita por un médico, en función de las condiciones físicas y requerimiento metabólico. El calcio, al ser un mineral de gran relevancia en las funciones biológicas, contribuye al bienestar y vitalidad del cuerpo. ¡Gracias!